La siguiente demostración, si A es menor que B y C es menor o igual que D, entonces A por C, AC es menor que B por D, considerando A, B, C y D pertenecientes a los números reales positivos. Bueno, acá tenemos la desigualdad C menor o igual que D, lo que implica entonces que vamos a tener que considerarlo con las dos posibilidades, que C sea menor que D o que C sea igual a B. Entonces, la primera posibilidad, si A es menor que B y tenemos también I que C es menor que D, podemos entonces de estos tener que, si A es menor que B, implica que B menos A pertenece a los reales positivos y también, si tenemos que C es menor que D, que D menos C pertenece a los reales positivos. Y ahora que tenemos entonces estas expresiones, vamos a efectuar un producto, vamos a multiplicar ambas. La primera por D, D pertenece a los reales positivos, ¿cierto? Y también vamos a multiplicar por A la segunda expresión, lo que nos permite entonces obtener, al hacer el producto, D por B de B menos D por A de A. Y eso pertenece a los reales positivos, ¿cierto? Ahora, al multiplicar por A, nos va a quedar A, D menos A, C. Y que también el producto va a pertenecer a los reales positivos, ya que estamos trabajando exclusivamente con esos números. Bueno, ahora que efectuamos el producto, podemos sumar estas cantidades. Al sumarlas, nos va a quedar entonces D, B, menos D, A, más A, D, menos A, C, perteneciente a los reales positivos. Donde vemos acá, ¿cierto? Que hay expresiones que podemos simplificar, ya que A, D y D, A, ¿cierto? Es lo mismo, propiedad conmutativa de la multiplicación. Eso da 0, y nos queda entonces D, B, menos A, C, perteneciente a los reales positivos. Y esta expresión es lo mismo que tener, ¿cierto? Que D, B, es mayor que A, C. Bien, ahora vamos a la segunda parte. Para este caso, consideramos A menor que B, y ahora la igualdad, ¿cierto? Entre C y D, y que C es igual a D. Entonces, si A es menor que B, sabemos que eso implica que B menos A pertenece a los reales positivos. Y si C es igual a D, significa que la resta entre ellos, por ejemplo, D menos C, es igual a 0. Y ahora que lo tenemos así, efectuamos el producto de la primera expresión por D, y la segunda por A, tal como hicimos en el caso anterior. Multiplicamos, yo aquí estoy haciendo el producto enseguida, así que pueden ir haciendo los pasos, no directamente, sino que primero colocar D, paréntesis, por B menos A, y después multiplicarlo. Ahí ya, cada uno vea cómo lo quiere realizar. Y D por menos A, menos D A, eso pertenece a los reales positivos. Por A, A por D A D, menos A por C A C, es igual a 0. Entonces, si efectuamos la suma de estas dos expresiones, que es D B menos D A con A D menos A C, como estamos sumando un real positivo más 0, el resultado va a pertenecer a los reales positivos. Aquí ocurre lo mismo que el caso anterior, podemos entonces simplificar. Nos queda, por lo tanto, D B menos A C, perteneciente a los reales positivos. Y esto es lo mismo que tener que D B es mayor que A C. Por lo tanto, en ambos hemos llegado a lo mismo, que ordenando los términos y los elementos, corresponde justamente a lo que queríamos demostrar. ¡Gracias! ¡Gracias!